¿Qué es la crisis sanitaria? Necesitamos líderes sabios que desde ya piensen y trabajen en el mañana y pongan remedio a algunos problemas endémicos de nuestra región. Una de las grandes lecciones que nos deja la crisis sanitaria ha sido la puesta en evidencia de que una civilización moderna, modélica y competitiva no puede subestimar la investigación y el conocimiento. Es el momento de dar un gran salto cuantitativo en favor del I+. La denominación de origen está fuerte. Ya sumamos 353 cosecheros con casi 1.000 hectáreas de fumarada, lo cual refuerza el futuro de la materia prima necesaria para que los 33 llagares integrados en la DOP elaboremos con suficientes garantías de origen. Nos hace presagiar una campaña de manzana 2020 donde para la tranquilidad de todos me atrevo a vaticinar que salvo causa mayor de última hora se mallará al 100% de la manzana con denominación de origen y no solo eso, sino que la mejor manzana, la de más calidad, la de mejores variedades que se cultivan en los mejores terrenos y en los mejores microclimas en Asturias, en definitiva la manzana de los mejores cosecheros asturianos, batirá probablemente este año, por qué no decirlo, récords de demanda y precio. De calidad, poco os puedo decir a vosotros, sois un referente de todo el sector agroalimentario y uno de los mayores reconocimientos agroalimentarios y uno de los mejores escaparates para darnos a conocer sobre todo a nivel nacional e internacional. Ha habido cambios, como en todos los sectores, la forma artesanal ha pasado a unos nuevos cambios tecnológicos, pero si bien es verdad que no ha variado todavía vuestra marcada personalidad, así eso que dicen, con sabor y aroma a nuestra tierra, salentaremos y promocionaremos la relación entre el sector productivo y el sector consumidor mediante las herramientas que sean necesarias. Este premio es una alegría para nosotros y un reconocimiento de que partiendo de las mejores manzanas se puede obtener la mejor sidra. Cada vez sois más los sidreros, cada vez son más también los productores y tenemos que dar ese salto un poco en lo que decía Tino, en la investigación, en el desarrollo y en la innovación. Antes era una cuestión prácticamente de carácter netamente familiar, sin embargo ahora tenemos que extender y conseguir que tanto la producción pueda ser un negocio y un aliciente económico para una actividad en sí mismo, como que también la mayor parte de las sidra que se desarrolla tenga esa nota diferencial que ya que sea producida con manzana de Asturias y dentro de Asturias. Ir incluyendo todo en ese paraguas marca que hay alimentos del paraíso, que vamos viendo que va teniendo un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Conseguir que desarrollemos una industria asturiana donde el consumo se estacionalice o se desestacionalice, pero que tengamos una parte que se desarrolle dentro y una parte muy importante que se destine a la exportación y a que se consuma fuera. A nosotros es un reconocimiento a la apuesta por el producto 100% asturiano y en este caso a un tipo de sidra que se puede consumir durante todo el año. 17 edición de los premios mejor sidra de Asturias en Vía Viciosa, capital manzanera de España y por tanto en uno de los mejores sitios para hacerlo. Hacer un reconocimiento al sector, tanto cosecheros, productores, también a la hostelería, porque pasan por los peores momentos de su historia, desde luego desde la que conocemos, los que somos más jóvenes, y por eso merecen reconocimiento pero también apoyo y yo creo que es necesario que entre todos podamos sacar adelante medidas especiales para el sector y siga aportando todo lo que ha aportado desde su creación, que ha sido riqueza, valor añadido en el medio rural asturiano y al final también en la economía de Asturias. Pues recibir un premio a la mejor sidra de Asturias 2020 es un orgullo muy grande, bueno, para mí, para toda la empresa y una ayuda importante para la hora de vender la sidra. ¡Gracias!